Vamos a Cúcuta, allí está Diana López. Diana, en las últimas horas se anunció la inversión o la destinación de unos recursos para un programa de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Cuál es la información en este momento? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Así es, y es que en todas las zonas del norte de Santander ya se han logrado sustituir más de 40 mil hectáreas usadas para el tema del cultivo ilícito. Sandra es una de las tantas beneficiarias del municipio de Tibú quien tomó la decisión de sustituir los cultivos ilícitos por una biofábrica de transformación de material vegetal, un emprendimiento que ha tomado fuerza en esa zona del departamento. Lo cual, pues, cambiamos el cultivo de la coca por la implementación de cultivos de especies forrajeras para poder hacer esta transformación en alimento concentrado para animales y hacer poderle dar también una cadena de comercialización al producto agrícola. En norte de Santander fueron destinados 22 mil 934 millones de pesos más para el programa de sustitución de cultivos ilícitos en Sardinata y Tibú, los municipios con más hectáreas de coca sembrada a nivel nacional. Aspiramos con 22 mil millones de pesos adicionales que hemos recibido del Ministerio de Hacienda cumplir con el 100% de los pagos de asistencia alimentaria, el 100% de las familias con sus proyectos productivos de huertas caseras. Con este nuevo presupuesto, el director de sustitución de cultivos ilícitos recordó que en el territorio ya se han invertido 27 mil millones de pesos para la asistencia técnica y alimentaria de las familias en sustitución. Para esas 3 mil familias que tomaron la decisión de dejar de manera voluntaria sus cultivos ilícitos, las inversiones en el departamento superan los 27 mil 800 millones de pesos. El programa ha sustituido 44 mil 185 hectáreas y ha invertido 1.4 billones en las 99 mil 97 familias que levantaron sus cultivos ilícitos en 56 municipios de 14 departamentos del país. Con este nuevo presupuesto, autoridades nacionales esperan culminar este proyecto en toda la zona del país. Para ahora, esta es toda la información. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.